Palarte, activarte. De la mano de trenzando tejido. Este es un proyecto ganador del plan de estímulos Corazón, Arte, Cultura para reactivarte 2021. Se llevó a cabo gracias al incentivo otorgado por el Instituto Departamental de Cultura y Turismo y la Gobernación de Cundinamarca. Hola, en este video te voy a enseñar cómo tejer una trapa sueños en aro de madera natural. Lana, tijeras, alambre, pepa decorativa, semillas naturales, pepitas decorativas y aro de madera natural. Para comenzar nuestro tejido, yo enrollo en un palito de madera la lana necesaria y la enrollamos en el aro de madera. Pasamos la lana por encima del aro, lo metemos dentro del tejido y jalamos. Así vamos moviendo el aro poco a poco. Lo metemos dentro del tejido y jalamos. Lo metemos dentro del tejido y jalamos. Y podemos ver cómo se van creando las puntas de nuestro atrapasueños. En este caso, haremos ocho puntas y tejemos hasta completar el aro. Repetimos el procedimiento teniendo cuidado que el tejido quede centrado es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de tener el atrapasueños tejido, vamos a poner la pepa grande en el centro. Para colocarla, yo utilicé un clip que se pone en la lana para así meter la pepa verde. Haces un nudo para ajustar y listo. Las tiras tienen una medida de 112 centímetros de largo. Utilizamos la táctica de nudo a lombra, macramé. Utilizamos el clip para meter las pepitas una por una y ponemos pluma. ¡Gracias! 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 También ponemos las semillas y hacemos un nudo al final de cada una, intercalando colores. Repetimos el procedimiento. Y este es el resultado de nuestro atrapasueños con rama natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!